No siempre puedes juzgar a un libro por su portada y tampoco puedes juzgar a una película por su póster. ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos nuestro Top 10 de las películas que pensaste que serían pésimas en 2018. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista daremos un vistazo a las películas estrenadas en 2018 que parecían tener muy poco o nulo potencial, pero al final fueron de las sorpresas más agradables del año o por lo menos fueron mejor de lo que esperabas. Número 10. Halloween. Aunque la película de John Carpenter de 1978 es un clásico irrefutable, la franquicia de Halloween es un desastre. ¿Qué tan desastrosa es? Bueno, la continuidad original ya se reinició dos veces. Tras tantos pasos en falso, algunos creyeron que la entrega de 2018 podría redimir la serie. Con el director David Gordon Green detrás de la cámara, los cinéfilos del terror recibieron lo que merecían 40 años después. ¿A qué la verdad hiciste eso? Así que puedo matarlo. Le hizo justicia a la original y también plasmó su firma distintiva. Esta secuela está compuesta de sustos, comedia autoconsciente e incluso momentos genuinamente efectivos entre los personajes. En el camino recibimos interpretaciones sólidas de Andy Matichak, Judy Greer y Jamie Lee Curtis, quien regresó a su papel icónico como Laurie Strode. Número 9. A Simple Favor. Anna Kendrick y Blake Lively son dos actrices inmensamente talentosas, y Paul Feige ha dirigido algunas de las películas más divertidas de la década pasada. Así que no estábamos seguros de por qué estas intérpretes talentosas participaron en A Simple Favor, que en la superficie parecía ser una copia de Gone Girl. Es una película mucho más astuta y divertida de lo que parece. Los avances hicieron ver a la cinta como un thriller psicológico, y hasta cierto punto lo es, ofreciendo un misterio absorbente que constantemente pone a trabajar a nuestra mente. Y al mismo tiempo, la película mantiene un sentido del humor maravilloso, jugando con el género sin caer completamente en la sátira. Número 8. Ocean's 8. Justo cuando parecía que esta franquicia de robos había llegado a su fin, se dio la noticia de que Ocean's 8 estaba en producción con un ensamble 100% femenino. La audiencia temía que este spin-off corriera con la misma suerte de Ghostbusters de 2016, que juntó a varias actrices talentosas, pero les dio muy poco con qué trabajar. Afortunadamente, Ocean's 8 resultó ser muy entretenida, en gran parte gracias a la química entre el carismático elenco, con interpretaciones destacadas de Sandra Bullock y Anne Hathaway. La cinta definitivamente pudo haber puesto el listón más alto, pues casi nunca se siente que los personajes están en peligro. Estamos ansiosos de ver cómo crece esta serie si continúa en esta dirección. Número 7. Solo a Star Wars Story Solo se perfilaba ser una de las películas más anticipadas de 2018, hasta que Phil Lord y Christopher Miller fueron despedidos debido a diferencias creativas. Los fanáticos no estaban seguros de si el director Ron Howard podría salvar la producción problemática, y la respuesta mixta a The Last Jedi solo sirvió para generar más escepticismo. Sin embargo, y a pesar de su rendimiento menor de lo esperado en taquilla, los críticos y la audiencia estuvieron de acuerdo en que la cinta era buena en general, con actuaciones admirables de Alden Ehrenreich como Han Solo y Donald Glover como Lando Calrissian. Aunque no es la Star Wars Story más ambiciosa o incluso la más necesaria, el elenco, la acción y los visuales compensan los defectos de la narrativa. Número 6. Game Night Game Night fue dirigida por John Francis Daly y Jonathan Goldstein, quienes previamente trabajaron en los guiones de Horrible Bosses y Spider-Man Homecoming. Por desgracia, también hicieron su debut como directores en el terrible reboot de Vacation. Con este historial, esta comedia cómica podría haber salido de ambas maneras, aunque nosotros pensábamos que habían perdido la partida desde un inicio. Para nuestra sorpresa, Game Night no solo fue una de las películas más graciosas del año, sino una de las más astutas. Esta historia está compuesta de un giro en la trama tras otro, que la hace sentir como un juego épico de Clue. Añádele un gran elenco y el resultado es una comedia con un monópolis de risas. Número 5. Mandy Hubo algún tiempo en el que Nicolas Cage era de los actores más queridos de Hollywood, incluso ganó un premio de la academia. Su actuación exagerada eventualmente lo llevó al terreno de la parodia, pero incluso entonces siempre estábamos ansiosos de ver otro clásico de Cage. Pero en los años recientes, Cage ya ha estado por debajo del nivel, con interpretaciones osas en películas terribles que ni siquiera caen en la categoría de tan mala que es buena. Aunque anticipamos más de lo mismo con Mandy, este título favorito de Sundance regresó a Cage por el buen camino, al darnos una interpretación magnética que no le habíamos visto en mucho tiempo. También es un gran logro para el director Panos Cosmaros, al crear un clásico de culto. Número 4. Blockers Otra comedia que demostró ser más graciosa de lo que prometían sus avances. Blockers parecía como una adaptación de American Pie, centrada ahora en chicas adolescentes que intentaban perder su virginidad en lugar de chicos. Pero para nuestra sorpresa, la audiencia fue deleitada con una película divertidísima, e incluso reflexiva sobre temas importantes. Leslie Mann, John Cena y Ike Barinholtz son estupendos como un trío de padres preocupados que hacen todo lo posible para evitar que sus hijas cumplan con sus promesas. Todos terminan la experiencia como una persona más sabia, mientras que los padres aprenden a dejarlos ir y los jóvenes descubren sus propias sexualidades. Número 3. A Star is Born Este remake del clásico de 1937 parecía estar destinado al fracaso. Bradley Cooper es muy capaz como actor, pero aún tenía que demostrar sus habilidades como director y cantante. Lady Gaga ya tenía un par de créditos a su nombre, pero la mayoría de sus papeles anteriores no habían sido tan destacados. Además de todo esto, hemos visto esta historia una y otra vez. Contra todas las apuestas, esta adaptación moderna fue una obra maestra fascinante, de desgarradora y contó con actuaciones maravillosas, que convertirá su soundtrack en uno de los más reproducidos de la década. Ya circulan los rumores de premios. Número 2. Teen Titans Go To The Movies Todos hemos escuchado las críticas dirigidas hacia Teen Titans Go. Su humor es infantil, las lecciones son inmaduras para los niños, es inferior a las series OG, etc. Cuando se anunció que el show de Cartoon Network recibiría una película, los haters estaban listos para atacar. ¿Quién hubiera pensado que Teen Titans Go To The Movies sería una parodia astuta del género de superhéroes? Lo que es especialmente refrescante es la manera en que la película se burla sin pedir disculpas de las fallas familiares de DC, así como de los fracasos de la compañía como Green Lantern de 2011. Puede que no sea Los Increíbles 2, pero cuenta con el equilibrio perfecto de astucia y locura. Número 1. Mamma Mia, Here We Go Again Aunque hayas amado u odiado la Mamma Mia original, el barco de la secuela ya había zarpado desde hace un tiempo. Aparte de llegar una década después, esta secuela redujo a Meryl Streep de un papel protagónico a básicamente un cameo glorificado. Además, las secuelas musicales tenían la mala reputación de ser notoriamente malas, desde Funny Lady hasta Grease 2. Realmente no esperábamos que Mamma Mia, Here We Go Again fuera la película que rompería el molde, pero los críticos y el público quedaron encantados con el elenco de la cinta. Se convirtió en un éxito en taquilla y consiguió mejores reseñas que su predecesora, así que suponemos que el ganador se lo lleva todo. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.